Quisiera razonar Y sufro empecinado y consecuente Del frío de tu cruel indiferencia Quisiera transitar en mi quimera Caminos de esta vida hacia otra vida Y así al entregarte el alma entera Morir junto a tu lado, vida mía A veces me despierto delirante Y siento junto al hueco de la almohada Tu dulce cabecita y al instante De aquello que soñé no queda nada Te acercas en mis noches sin clemencia Y el alba me delata tu partida Sin ver que necesito tu presencia En todos los momentos de mi vida Mis penas se estremecen por tu olvido Y en todos mis momentos yo te llamo Te siento entre mis sueños doloridos Y te digo, y te digo que te amo No sé qué debo hacer si no te veo Mi pobre corazón está vencido Y al dulce ardoroso del deseo Te nombra latido tras latido Y al pulso ardoroso del deseo Te nombra latido tras latido Y al dulce ardoroso del deseo